NUNCAN GELAM CAMANITIS SE VOY TRANUNTA INIS Deca, deca, para no la boca niña Humigna, na ang resepsión sequeña O fina, es la que se manda Y que alamena, es la que se manda Saan, saan ka na-tutulon? Doon, doon ba sabi mo, but doon Deca, deca, para no la boca niña Humigna, na ang resepsión sequeña O fina, es la que se manda Y que alamena, es la que se manda O fina, es la que se manda Y que alamena, es la que se manda Y que alamena, es la que se manda Lahat ay nag-iba ¡Gracias! ¡Gracias!